¡Ni, ni, ni! ¡Mamacita, tата, tata, como llevas los cubates! ¡Lo valemos! ¡Ja, ja, ja! No sé si es porque lo valemos o porque lo merecemos Porque yo lo valgo ¡Woo! ¡Toma, dale gasolina! ¡Uy! ¡Que más, que me llenas en tu borde! Salud, hija mía Por nosotros y tus fans, es claro, por supuesto Por cierto, ¿quién le ha dicho a mi hija A ver si ya estaba en una secta? ¿Qué es eso de una secta? Muy de yoga, muy de mmm No lo decidas estas cosas raras Porque mamidori tiene un límite ¿Vale? Bueno, para aclararlo, solo era para aclararlo Tírate al rollo, va Y no hay nada, no hay ningún trago ¿Cómo? Dice, dice Vale, vale, empecemos Bienvenidos a este nuevo vídeo En este vídeo vamos a jugar la mamidori y yo Al yo nunca nunca Primero, introducción ¿Qué es esto del nunca nunca nunca? Si me voy a pegar aquí una sorpresa, yo me quedo ahí... Enfumbrada Hija, por favor No, estoy llorando Vale, introducción Yo nunca nunca es un juego que se juega en grupo normalmente Cuando vas a salir de fiesta Entonces tú te preparas tu cubata O lo que te estés bebiendo Y se trata de un juego en que van saliendo preguntas Por ejemplo, yo nunca nunca he robado Entonces tú, si has robado, tienes que dar un tra... Entonces yo sé que... No lo hablamos, simplemente bebemos Sí Yo nunca nunca he robado Entonces, que si no se me la cago Si tú sí lo has hecho, tienes que... Y si no lo has hecho, pues no Entonces, claro, yo sabré lo que tú has hecho Y tú sabrás lo que yo he hecho Y son preguntas así, intensas Se me ha escurrido lilai lai lai Empecemos con el vídeo Espero que os guste mucho Y ya, hacielo con ello Yo nunca nunca he robado No, yo no he robado Que voy a beber yo, no, no he robado ¿Tú has robado? Nadie ha robado Nunca, nunca me he liado con un amigo Se me ha ido al pulmón Casi vomito Hostia, se me ha ofegado Mira, pero estoy llorando Joder, joder, joder Se me ha trago un tinado Se me ha ido para el lado que no era, ¿eh? He muerto Se me ha ocurrido el eyeliner No, hija, no Bueno, por arriba un poco Como por arriba Ya, ya Perfecto, ya me ramos Ahora, ¿cómo has quitado la coletilla? La coletilla te voy a dar yo Ya vuelvo a tener coletilla in the eyeliner Ya que nos van a dar las uvas, coño Pero sigamos Yo nunca nunca he hecho un trío Pero este juego de que va a dejar ¿A quién coño le importará lo que he hecho yo con mi vida? Mamá, es un juego Cosa muy, muy íntima, diciendo lo que he hecho Que no he hecho en mi vida Bebes o no bebes Como solo a medias, pues medio Medio sorbo Medio sorbo, es el sorbo entero Ahí va, lo dejo Yo nunca nunca he pillado a un familiar Teniendo sexo ¿Cómo que mamá? Yo primero te pillé No, un carajo Bueno, sí, sí, perdón Ay, ahora, ahora me ha sentado mejor Yo nunca nunca me han pillado masturbándome Yo nunca nunca he falsificado un documento Bueno, sí he cuentado el DNI para entrar a la discoteca Para riesgos del puenting, queja El puenting, si te pidan, ¿qué? Ah, porque no lo sacaba de la cartera Yo le pegaba el texto encima Bueno, no me lo cuentes Me has contado que has hecho un trío Yo no he dicho nada, eh Eso lo dejo en el aire dicho Nunca nunca he gritado a mi jefe Yo sí, tú sí Sí, pues bebé Ah, sí Aún estoy un poco con el... De lado, eh Nunca nunca lo he hecho en un sitio... sitio público ¿Tú no? Yo creo que no No me lo creo ¿Cómo que no? Creáis todo lo que digáis, eh Nunca nunca me he sentido atraído por un compañero de trabajo Enborracha en este paso, eh Yo con el primer trago que se me ha ido pa' encuentras Y ya me he quedado tiesa He desaparecido por ahí por debajo de las orejas Yo nunca nunca lo he hecho en un coche No, perdón, 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 perdón Ay, que me ha vencido Suerte que solo es tónica ¿Quién ha dicho eso? ¿Cómo que? ¿Quién? ¿Tú? Ay, te he dicho que era esa tónica Ay, no te lo creas todo tampoco No, es que sí Acá me pego un poco de tónico Un poco de tíntónico Acá me he dado un poco de tíntónico Porque, es... Yo nunca, nunca he participado en una orgía ¿O qué? Miren, ¿ah, si te crees que me voy a beber todo tíntónico Que ha sido sorbitoso o qué, eh? No, 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 no... Prosigue, prosigue, prosigue Yo nunca, nunca me he sentido atraído por la pareja de un amigo O amiga Atraída, atraída, de hecho. No es nada malo, ¿no? No lo eligen, estas cosas no se eligen, estas cosas no se eligen. No se eligen, no se eligen. No me juzguen, por favor, no me juzguen. Yo nunca nunca he meado en la calle. ¿Mucho? Mucho, a ver, no cada día. Yo en las fiestas de pueblo, cuando no hay baños así públicos, indecentes o abiertos, no puedo aguantarme. La cola. Yo nunca nunca he sido pillado borracho al llegar a casa. Este juego no me mola nada, ¿eh? Este juego es como abrir el libro de mi vida. Joder, aún tengo a Tragantinao en el primer tramo. Tengo la maniobra de Hemlitches. Claro, y saco aquí un liado. Yo nunca nunca me he grabado o tomado una foto teniendo sexo. ¿Qué? Teniendo sexo, no, no, no. ¿Has enviado, pero, nudes? ¿Eh? ¿Has enviado nudes? ¿Y nudes? ¿De nudos? Pues sí. A lo mejor la teta. Yo qué sé. Yo creo que cuando era joven, pues un poco loca siquiera. Y tú no eres un poco loca. ¡Ay, venga! Yo nunca nunca he sido pillado, fumado, fumado al llegar a casa. De tabaco, de porros. De tabaco no creo. De tabaco, porros. Me ha pillado a mí fumando porros. No, no. No, a mí tampoco. Yo nunca nunca he estado esposado. Pero no fumis, porque surtirán este video. Ventilin, ventilin, ventilin. Te repite, repite, repite. Yo nunca nunca he sido esposado. A ver, a ver. No piensen mal. No eran esposas, eran más medias, pero esposadas sí. ¿Tú también, hija? ¿Tú también, hija? Uh, me está empezando a coger una calor. Es la menopausia. O, 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 no sé. Es la menopausia. Todas las temperaturas están poniendo... Cago en Dios. La traguita es el primero. Yo nunca nunca he tenido sexo telefónico. Ese sí. Seguro que también. ¿No has puesto nunca cacho en un tío por teléfono? Venga, bebé. Bebé, que seguro. Con una vez, ya va. ¿Qué te coñes? Me, me. Yo nunca nunca he tenido sexo con alguien que acababa de conocer. Eso no me lo has contado, ¿eh? Sí. ¿Con alguien que no conocías? Que no conocía, no. No le conocía porque le había conocido. Tía una hora. No encuentro fallas en su lógica. Uh, luego de esto a mí me hace. No te acuerdas. No, no, no. Pero, digamos. Yo nunca nunca he fingido un orgasmo. ¡Oh, sí! ¿Qué veo? Lo veo entero. ¿Qué los hombres no saben follar? ¿Qué pocos hombres saben follar? Bueno, follar saben todos. Hacernos gozar, no tantos. No se ofendan, ¿eh? No se ofendan. Aprendan, aprendan. Que da gusto. Nunca nunca le he escrito a mi ex estando borracho. Necesito eso sin tonic. Porque yo ya, tanto que sí, tanto que sí. Bueno, luego se crían lo que se crían, ¿eh? Pues, sí. ¡Vaya esborracha! Por Dios. No me hace falta más que uno, ¿eh? No imitarme, ¿eh? No imitarme. No, que cholo tónica. Yo nunca, nunca me he sentido atraído por alguien 10 años mayor que yo. ¡Uh! Mi primer novio. ¿Primer novio? ¿Cómo tu primer novio? Tenía 10 años más que yo. Yo tenía 16 y le tenía 26. ¿Serán los genes entonces? No sé. Y tú también. ¿Qué quieres decir con eso? No, pero que me gusta. Da igual. ¿Te gustan mayores? No, tampoco. Me gustan mayores. Te sé que llaman señores. Pero sigamos. Yo nunca, nunca he estalqueado a la pareja de mi ex por redes. ¿Qué, qué, qué? No me entero. Nunca, nunca he estalqueado a la pareja. ¿Qué es estalquear? Cotillado, espiado. ¡Ah, sí! Yo ya me he perdido el día que me he perdido el circo. ¿Qué? Pesado, pisado. Yo nunca, nunca he sido infiel. Sigue, 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 sigue. ¿Lo vienes? Sigue. Yo nunca, nunca he tenido una relación abierta. Aún tengo. Ahora, ahora. Tiene aún las gotillas en el pulmón. En el pulmón. En el tiempo de adario. Está bien sano. Es que nos reímos en el retroalimentado. ¿Sabes lo contagioso que he hecho eso? Esto será... Buenísimo, ¿eh? Corto. Que no, que luego aún le diga, 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 diga. Esto se queda reducido, diga, diga. Esto no avanza. Si avanzas y ya... Esto no avanza. Sigamos, madre. Concéntrese. Yo nunca, nunca he vomitado en público borracho. Joder. Me, cuntas, me. Y que éramos jóvenes. Nunca experiencia. Yo también. Sigue siendo jóvenes. Qué pármame eso. Nunca, nunca he ido a trabajar de empalme. Vale, qué concentro van a tener de nosotros esta gente, hija. Y coger aviones de empalme. Esa es mi especialidad. ¿Tú ves aviones? Uf, yo qué mal lo pasé. ¿Qué, qué, 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 qué despresurización? Yo llevo el aeropuerto, ya me acuerdo ya. Sí, tú me llevas el aeropuerto. Va a despertarte de la silla del coche, hija. Eso, eso. O voy a poner un video. Como una grúa. Una grúa necesitar. No sabía yo dónde me hallaba. Estaba ya aterrifásica en el cuarto cielo. Ojo más de subirse el avión por despertarte al coche. Voy a poner un video de ese día. Ahora va. Oye, María, venga, bájate. ¿Que te tengo que sacar yo o qué? Venga, María. Oye, nena. Vale, que me tengo que ir. Venga, bájate ya. Que te bajes. María, ¿estás chorda o qué? Te ha gustado, ¿eh? Bueno, somos gente muy sana, ¿eh? Aquí, la isla hay mucha fiesta de pueblo y la gente aquí está... ¿Gusta la marcha? ¿Gusta la marcha? Una vez a la semana o así. En verano, en invierno, más tranquilo. Bueno, pues hasta Navidad, Indiaño, Navidad... ¿Os gusta la marcha? No sé qué digo. Aquí conste que es solotónica y que no hemos bebido nada en toda la cuarentena. Parecemos aquí unas alcohólicas zumbadas de la vida. Lo juro. Lo juro que no he bebido nada de la cuarentena. ¿Qué esito es lo que siento? Somos una persona muy normal y a la madre le gusta mucho perrear, porque es normal, porque es joven. Cuando yo era joven también, pero... ¡Perrear! En casa, no bebemos nada. Pero perrear, ¿eh? Te, el moz, te. Te, mira, mira, el te. Y agua. Te, 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 te. Y se puede ser... Arale, el tan divertido. Lo conté con agua, que no... Cuidado que ahora te da la charla moral. Pero sigamos. Yo nunca, nunca he consumido drogas. Madre, qué tipo... A ver, el alcohol es una droga. No me hagas entrevistas ahora. El alcohol se cuenta como droga. Yo nunca, nunca me he liado con alguien que tenga pareja. ¿Te lo sabes? ¿Eh? Lo sé. Uuuh, después de esto va a ser una entrevista que le haré yo a la niña. Hombre, tengo que sonsacarle todo el alcohol. Mamá, si tú lo sabes. Unca, unca, unca. Unca, unca, unca. Unca, unca, unca. Unca, unca, unca. ¿Qué es esto? Hago recorting, recorting. ¿Ves como si lo sabía? Yo nunca, nunca he pillado a mis padres teniendo sexo. Y por separado. ¿Tú no pillaste nunca a la abuela? Ya la abuela. No. Ni un niqui, niqui, niqui de fondo. Un nangit, nangit, nangit. Un nangit, nangit. Claro, tú fuiste la más joven. Seguro que la tía Rita te escuchaba tinkitín. Fue lo genitano. Mamá, yo somos cinco hermanas, imaginaos. Cinco hermanas. Trece meses y trece meses. Mira, como conejo. En época no había tele. ¿Qué es eso que dices? No había entretenimiento alguno. Ojo, había redes sociales. Todo el día. Nangit, nangit. Rinc, rinc, rinc. Cinco niñas de golpe. Pim, 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 pim. Una, otra, la vez, otra. Pero yo, la pequeña, la última. Después de mí. Tenía que ser psico. Mi padre, por. Mi padre estaba amargado porque lo que quería era un niño. Ya sé. Ha salido medio macho. No, la verdad es que es muy femenina. No sé. Pero no me gustan las mujeres ahí con... Pero coño, si no, ¿no tendrías una hija? ¿Por qué no? Ah, bueno, sí, se puede. Tienen hijos y cervejas. A mí me gustan mucho los hombres. Bueno, me gustaban. Ahora no me gustan tanto, pero antes me gustaban. Así he salido. Digamos. Yo nunca, nunca he hecho más de cinco posturas en el sexo. No las cuenten, seguro que sí. El que más otra tiene muchas posturas, ¿no? Yo nunca, nunca me he besado con alguien sin saber su nombre. Yo nunca, nunca me he acostado con dos personas distintas en el mismo día. No, yo no. El mismo día son 24 horas. Es un periodo muy corto. Déjalo, déjalo, déjalo. La memoria mía ya que he vivido mucho que no puedo recordarlo todo. Que igual sí, entonces. Sí, tú sí que sí. Oye, ¿qué pensé? Yo nunca, nunca, nunca. Yo nunca, nunca. Pum, mami, pame, jom. No, mami, mami, no. No te rías de mis cosas. Hace yoga, no es sectaria. Nunca, nunca he fingido estar dormido para no tener sexo. Fija, mami. ¿Te has fingido estar dormida para no tener sexo? Sí, sí, sí. ¿Ves? Yo nunca, nunca he tenido sexo en casa de otra persona. ¿Que todo va de sexo o qué pasa? No hay otras preguntas, podrían ser. ¿Has esquiado en los Alpes? ¡Paro! ¿Has hecho windsurf? ¿Has hecho un pan como yo he hecho hoy? Un pan, un pan casero. Preguntas así, más normalitas. Todo, todo, chingui, chingui, chingui. Joder. Mec. Ay, uy, estaba bebiendo, no, no. No sé qué era la pregunta, pero... No hay, no hay nada. Bueno, entiendo. Se acabó. Una aclaración. Ustedes no se van a querer todo lo que escuchan, como la tele, todo lo que cuentan. Es cierto, pues aquí lo mismo. Tener un poco de cordura. Ay, pero si es mi tía que me he olvidado, sí. Luego tú cortas y recortas. Sí, yo luego hago netitinketiti. Lo más importante es vivir la vida, ser alegres y sanos al mismo tiempo. Efectivamente. Los rollos aquí no os voy a meter ninguno, pero a mi hija sí que lo meto. Cuando le meto algún rollo psicológico así, en plan... Hay que ser buena gente. Hay que ser buena gente. Hay que ser buena gente. Pensaba que estaba el micro apagado. Digo, oh, me pego un tiro, me tiro por las escaleras. No, hombre, no, por Dios. A repetir esto a mí me cogen infarto. Trollin' Tónic ya. Pongo aquí a cantar y bailar la gota. No, qué cholo tónica. Ya no hay más preguntas, no hay más declaraciones. Ahí lo dejamos en el aire. Este se crea, no nos he creado las contestaciones que hemos dado. Y aquí era para pasar un buen rato. Pues ya está, no. ¿Qué mierda? Uf. Esta es la tónica. Esta es la tónica. Perdón, 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 perdón. Corta, corta, ahora ya. Ahora sí. Corta. Bueno, y hasta aquí este vídeo. No nos hemos acabado el cubata. Era tónica, era tónica. Tónica, no vamos a engañarles. No estamos aquí, pavarracheras. Oye, parece que tuviera gin. No estamos pavarracheras esporádicas in da casa. Hay que ser sanos en este vídeo. Hasta aquí este vídeo. Espero que os haya gustado mucho. Si te ha gustado, deja tu like para que la mamidori salga en más vídeos. No, 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 no. Al final sí le gusta. O te ha metido una chapa interesante. Sí, madre, sí. Todo hacía por mi hija y por sus fanches. ¿Qué madre? Suscríbete si no estás suscrito. En Instagram hago vídeos de humor si quieres pasar. No se tome muy en serio esto. Es más que nada para que nos riamos un rato y se haga más amena esta cuarentena. Salud para ustedes. Salud para nosotros. Toma de la gasolina y que esto no decaiga. Toma nada de gasolina y que esto decaiga. Que no decaiga. Que decaiga de qué? Que no decaiga. Eh, es el perreño. Tuca, 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 tuca Tuca, tuca, tuca